Conocemos al SARS-CoV-2, al COVID, como una enfermedad que afecta fundamentalmente al sistema respiratorio. Pero hoy por hoy podemos decir que hay otros órganos, aparte del pulmón, que también tienen afectación, como el hígado, el corazón, el cerebro. Esto se produce por un sistema múltiple de afectación multifactorial, que implica, por un lado, la apropiación del virus dentro de las células de sostén, en la enzima convertidor de angiotensina, el propio daño directo del virus dentro de las células, y, por otra parte, por la tormenta inflamatoria que se produce de citoquinas que afectan al sistema inmunológico. Además, la enfermedad asocia un estado de hipercoagulabilidad que asocia a otra morbi-mortalidad muy importante de trombosis y de afectación embólica como secuelas de la enfermedad. Los síntomas más frecuentes que se ven en los pacientes, hay pacientes incluso entre 18 y 35 años que, después de dos semanas de afectación del COVID, tienen algún tipo de síntomas que no han vuelto a la normalidad. En los estudios que se han publicado dicen que uno de cada tres en este rango de edad comenta algún tipo de síntomas, son la tos, la fatiga, la falta de aire, los dolores articulares y la cefalea. Alguno de estos síntomas está presente en esa frecuencia en los pacientes más jóvenes, uno de cada tres, pero ese porcentaje va aumentando según el rango de edad. Es muy importante esto tenerlo en cuenta a la hora del seguimiento de estos pacientes y además ya se está empezando a hablar, aunque no hay todavía una definición muy concreta sobre lo que sería el COVID crónico, que son esas personas que todavía tienen síntomas después de tres meses de haber dado positivo para COVID.